¡Bienvenido! Gracias, Ángel. Gracias. Gracias por venir, porque ya tenemos casi un complejo, fíjate, de tan lejos que somos, que estamos, que para ustedes tomar un avión, los que vienen de España, se quejan de que pasan 30 horas metidos en un avión. Sí, la verdad que es bastante fuerte. El viaje, pero vale la pena, vale la pena. Ahora sí voy a estar más cerquita, voy a estar más cerquita y va a ser interesante. Bueno, pues yo te quiero dar una sorpresa, porque me ha llegado un télez hace un día solamente, de que Boca Rosa está, estoy como niña nueva con zapatos, tú sabes, niñas, no, niña con zapatos nuevos. Niña con zapatos. Bueno, pues en la revista Billboard, que tú sabes que es una de las revistas más importantes, especializada en música, yo estoy número uno en cinco semanas de haber salido Boca Rosa, así es que me merezco un aplauso. Pero muy grande. Felicitaciones. Y ojalá que dure muchas semanas más. Claro que sí. Ahora, cuando te veíamos ahí cantar y bailar y nos acordábamos de María Magdalena, qué distinta, ¿eh? La María Magdalena del... María Magdalena, sí, María Magdalena se ha renovado un poco, ha dejado de llorar. Ha dejado de llorar. Ha dejado de llorar y ha aprendido de todo el camino que ha ido andando. No se ha quedado relegada a esperar que ese hombre la mirase solamente, sino que ella comenzó a mirar por otros lugares, ¿no? Y verdaderamente está la esencia, eso sí, yo creo que nunca la voy a perder, la esencia de aquel primer momento, de aquella aparición en el teatro, de aquella canción. Pero yo he madurado, como he dicho varias veces, como mujer y como cantante, entonces hay que buscar nuevas formas, hay que sacar la mujer que hay en mí dentro y hacer que haga otras cosas interesantes también. ¿Y has vuelto a tu patria? Además, el hecho de vivir más cerca de República Dominicana me hace ir con más frecuencia allí y te diré que es mi lugar ideal para ir de vacaciones, parece mentira. Me siento como en mi propia salsa, digamos, en mi propio ambiente y me lo hacen pasar bastante bien en República Dominicana. Y leí por ahí una declaración tuya muy bonita que dice, por más que los artistas pasemos en el extranjero muchos años en distintos países, nos radiquemos, ¿siempre sabemos que tendremos que volver a nuestro lugar? Yo pienso que sí, estoy preparando mi vuelta, no quiero decir que ya vaya a volver, pero sí preparando mi vuelta. A mí me gustaría el poder terminar, no mis días, porque no voy a ir ya cuando no pueda más, pero sí llegar un momento en que Ángela Carrasco o Ramón le diga, mira, ya está bien, ya has cumplido una etapa de tu vida que querías hacer, que era el cantar, era el tener una profesión como la tuya, pero ahora vamos a hacer... Y entonces ahí me gustaría regresar a mi país, regresar a hacer, ya no a subirme a los escenarios, pero sí a hacer que otras personas se suban al escenario. Y la poca experiencia o la mucha que ella ha tenido durante tantos años y todos estos años por tantos países, pues desplegarla en lo que es mi país. ¿Cómo pudiste ocultar la verdadera Ángela Carrasco, que es esta, indudablemente? Yo pienso que no era cuestión de ocultarla, era cuestión de... ¿Estabas consciente de que había una mujer que quería...? Sí, había, había un... Lo que pasa es que las cosas me pasaron tan rápido, Raúl. El hecho de llegar a un país donde es tan difícil, y tú lo sabes más que nadie, es difícil para un artista, y más para un artista Nobel, que yo ni había cantado, no era una gran conocida en ningún sitio. El que las cosas me sucedieran como sucedieron, me dieron un programa de televisión, que duré un año y medio, después terminé ahí, hice Jesucristo Superstar, después de Superstar, Camilo Sexto dijo, no te hago yo las canciones, yo llegué aquí de la mano de Camilo, o sea, pasaron tantas cosas que no me dio tiempo a decir, bueno, yo quiero hacer tal, porque estaba haciendo lo que verdaderamente era el momento de hacer. O sea, si yo hubiera hecho en ese tiempo este tipo de música, quizás no era el momento. Y fue bonito, porque yo creo que fui una de las baladistas más celebradas de España, y pienso que en Latinoamérica, también con aquel, esas canciones que recordé ahí, Quererte a Ti, todo ese tipo de temas, pues fueron un eslabón muy importante en mi carrera. Bueno, y dentro de un rato vas a estar otra vez con nosotros cantando otras canciones, y te vamos a presentar al grupo chileno Santiago IV, y queremos agradecer también al señor embajador, don Francisco Carías Dominici, de la República Dominicana, que ha querido estar presente en tu estreno. Ay, pues se lo agradezco muchísimo.